Cámbiese a Arlington ISD y comience a transformar el futuro de su hijo. Complete su solicitud hoy. Nuestras escuelas cuentan con programas de bellas artes en cada grado. Dos laboratorios STEM en las primarias y programas de atletismo a partir de la secundaria. Sin mencionar que Arlington ISD ofrece una variedad de carreras técnicas y tiene tres escuelas preparatorias con universidad. Muévete a un distrito que promete ayudar a su hijo a avanzar a su futuro. Visita eisd.net diagonal, transfer y aplique hoy. Nos vemos en agosto.